Me muero por suplicarte Algún día, de no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Te he acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte Ese flechazo al verte Que más dará lo que digan Que más dará lo que piensen Si estoy loca es cosa mía Ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcarme el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo sufrir Aparcarme el miedo a sufrir Y ver en tu rostro cada día En tu rostro cada día Te preocupes a tu, así, lo que piensas